Hola, soy el profe Manolo, me acompañan Tomás y Berta. Hoy vamos a hacer un experimento titulado... Una expedición científica en la cocina. Un lleno muy salado. Vamos a necesitar agua del grifo. Cuatro bases de plástico. Un pote de alcohol. Un rotulador permanente. Sal y una cuchara. Y por supuesto, el congelador de nuestro frigorífico. Habéis patinado una vez sobre hielo, a que es una actividad muy divertida. Sin embargo, hay zonas muy frías donde se producen capas de hielo y pueden ser muy peligrosas. Y se producen accidentes. Quizás habéis visto en las noticias que pasan camiones echando sal en la carretera y en la acera. En este experimento vamos a descubrir por qué. Paso 1. Comprueba que en el congelador hay espacio para poner de pie los cuatro vasos de plástico. Paso 2. Numera los cuatro vasos con el rotulador. Paso 3. Prepara tus disoluciones. ¿Qué es una disolución? Una disolución es una mezcla de un líquido con otra sustancia. Nosotros vamos a llenar un vaso con agua, otro vamos a mezclar agua y sal y agua y alcohol en diferentes proporciones. El primer vaso va a ir solamente lleno de agua. En el segundo vaso vamos a poner una cucharada de sal y vamos a llenarlo de agua. En el tercer vaso vamos a echar la mitad de alcohol y la otra mitad de agua. Y en el último vaso dos partes de alcohol y una de agua. Introduce los vasos en el congelador con cuidado de no derramar nada y esperar una hora. Oye chicos, ¿os parece que mientras esperamos hagamos unos helados? ¡Sí! Pero vamos a hacerlo sin congelador. Vamos a meter en una de las bolsas el batido, yogur, zumo, con lo que queráis haceros el batido. Y la cerramos bien. En la otra bolsa vamos a poner bastante hielo y vamos a echar medio vaso de sal. Introduce la bolsa que tenía el cacao y el yogur dentro y muévelo. Cuidado que la temperatura va a bajar muy rápidamente. ¡Está bueno, eh! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? El vaso con agua, vaso uno, es el que presenta más hielo. El vaso con sal, vaso dos, tiene menos hielo que el uno, ya que la disolución de sal en agua tiene un punto de congelación más bajo. El agua se congela a cero grados a una atmósfera de presión, pero si le añadimos sal, puede congelarse a menos temperatura, dependiendo de la cantidad de sal que añadamos. Si observas los dos vasos con las disoluciones de alcohol, verás que el vaso tres tiene más hielo que el vaso cuatro. Por tanto, la cantidad de alcohol también influye en la formación del hielo. Mientras más cantidad añadamos, más baja el punto de congelación de la disolución. Es decir, la temperatura para conseguir que se forme el hielo será menor. Hemos aprendido que una disolución siempre se congela a menor temperatura que el agua. Respondiendo a la pregunta del principio, por eso se echa sal en las carreteras y en las aceras, en las zonas que hacen mucho frío. Algo parecido ocurre cuando hierve un líquido, pero al revés. Cuando vemos las burbujas en el agua, decimos que se ha alcanzado el punto de ebullición, 100 grados centígrados. Si añadimos sal, deja de hervir, desaparecen las burbujas y tienes que seguir calentando hasta volver a verlas. En este caso, el punto de ebullición de la disolución ha aumentado. Compruébalo con tu familia la próxima vez que vayáis a preparar pasta en casa.